Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión webinar de Diálogos Alada, vamos a abordar hoy la temática del 5G tan actual en términos de coyuntura, y además de agradecer desde Alada la presencia de los expositores, de la moderadora y de nuestro comentador, voy a trasladar el saludo de Tatiana Gelbes, la coordinadora de Diálogos Alada, que no puede acompañarnos hoy, pero que por supuesto ha estado en la organización de esta sesión webinar, y voy a presentar a nuestra moderadora, Nevia Vera, que es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Sociales, Convención en Economía Política de las Relaciones Internacionales, por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y doctora en Ciencia Política por la UNSAM, también de Argentina. Es docente en la UNICEN y directora del proyecto Ciencia, Tecnología y Política Exterior en la Semiperiferia, Argentina, Brasil y México ante el régimen internacional de no proliferación desde inicios del siglo XXI, que se realiza también en la UNICEN, es becaria CONICET, y miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales, también de la UNICEN. Bienvenida Nevia, bienvenidos a todos, adelante, gracias. Muchísimas gracias por la presentación Lía, también bienvenidos a todos, a todas, a quienes nos están mirando y a quienes nos acompañan en este webinar que se llama Disputa en torno al 5G, Panorama General y Desdoblamientos para el Sur Global. Como decía Lía, este webinario tiene el objetivo de dar un panorama sobre esta disputa global entre China y Estados Unidos en torno al desarrollo de la infraestructura de esta tecnología emergente, que es la tecnología de quinta generación o tecnología 5G, como se la conoce, para poder analizar los principales desdoblamientos, las principales consecuencias para los países del sur global, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, la región latinoamericana y otras regiones del mundo. Algunas de las organizaciones que nos están apoyando en este webinar son, bueno, como dijo Lía, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, el Grupo de Economía Política de Desenvolvimiento de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, de Brasil, el Núcleo de Estudios en Economía, Tecnología y Sociedad de la Universidad Federal de Ceará, también de Brasil, y la Red Argentina de Relaciones Internacionales y Tecnología, que es una red argentina. Un poquito para hablar de esta nueva red que se creó a fines del año 2019, les cuento que esta red argentina de relaciones internacionales y tecnología busca abarcar investigadores e investigadoras, tecnólogos y tecnólogas, políticos, políticas, gestores y gestores dedicados y dedicadas a la investigación y a la práctica de las dimensiones internacional y transnacional de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, para poder generar un espacio donde se le dé visibilidad y la relevancia que corresponde a las tecnologías, tanto en el campo de las relaciones internacionales de Argentina y la región, como a la dimensión internacional de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Este grupo que surge para explorar las dimensiones internacionales de estos estudios dedicados al análisis de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, se hace en un contexto, digamos, o lo hace en un contexto internacional que está experimentando enormes transformaciones, donde ya los estados, si bien siguen siendo actores muy importantes del como las grandes empresas transnacionales de comunicación, de tecnologías, que comienzan a incidir en las grandes cadenas de valor, un mundo también donde hay distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, OCDE, OIEA, OMC, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, foros como el G20, que ponen el foco en el debate con respecto a las normas y los estándares que regulan el diseño y el uso de las tecnologías y que por lo tanto impactan en las políticas no solamente de los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo o periféricos como el nuestro y como los de nuestra región latinoamericana. Por eso el tema de la disputa en torno a una tecnología emergente como la del 5G, que pone de manifiesto la arista tecnológica de la puja entre una potencia que algunos académicos llaman la potencia en declive como Estados Unidos y una potencia emergente como China, o en ascenso, es un tema crucial y es un debate que tenemos que darnos desde países del sur, porque de esto depende el diseño de una política exterior inteligente y que esté a medida de nuestras necesidades, al momento de pensar la inserción de nuestros países en este mundo en transformación. Para acompañarnos entonces en este debate tenemos a dos panelistas de lujo con increíbles currículums. Ellos son por un lado Esther, Esther Mayerobics, quien es profesora del Departamento de Economía y del Programa de Postgraduación de Economía de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, Brasil. Coordina el Grupo de Economía Política del Desarrollo de dicha Universidad e integra el Núcleo de Estudios en Economía, Tecnología y Sociedad de la Universidad Federal de Ceará. También participa en la Universidad Federal de Río de Janeiro, de la China y del Grupo de Economía Política. Actualmente su investigación se encuentra centrada en el desarrollo chino y en la competencia internacional en tecnologías de la información y de la comunicación, considerando el sistema tecnológico conformado por tres tecnologías específicas claras, que son los semiconductores, las telecomunicaciones móviles y la inteligencia artificial. Hace poco publicó un artículo sobre la tecnología de quinta generación llamado China y la economía política internacional de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por otro lado también tenemos a Manuel Gonzalo, él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Economía y Desarrollo Industrial por la Universidad Nacional de General Sarmiento y doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es investigador docente en PRODEM y DEI en la Universidad Nacional de General Sarmiento en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Chilecito y miembro del Grupo de Trabajo sobre India y Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI. Investiga en torno a las relaciones entre estados, sistemas de innovación y emprendimientos en el sur global. Es profesor de grado y posgrado en Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de San Martín, 3 de Febrero, Chaco, Austral, Flaxo, Ditela, entre otras. Actualmente se encuentra investigando sobre la emergencia del 5G en el sur global, habiendo publicado muy recientemente un artículo llamado Economía Política de la Emergencia del 5G en la India, entre Huawei y los Estados Unidos de América. Ambos artículos los leí muy buenos. Para comentar ambas exposiciones tenemos también a Daniel Blinder, quien es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Defensa Nacional por la Universidad Nacional de Defensa, Udena. Es investigador de CONICET en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad de la UNPAS. Y se especializa en temas vinculados a relaciones internacionales geopolítica y política tecnológica. Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes y a nuestros espectadores. Les comento, van a tener unos 25 minutos, 30 minutos cada uno. Yo cuando estén por, cuando les queden cinco minutos les voy a abrir el micrófono y les voy a avisar, y después les voy a transmitir las preguntas que puede hacer el público a través del chat de la página de Aladi, por donde se está transmitiendo en este momento esta charla. Luego de sus exposiciones vamos a contar con los comentarios de Daniel y más tarde abriremos el espacio para las preguntas. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y le doy la palabra a Esther, si quieres empezar. Hola a todos y todas, ustedes me escutan bien. Yo voy a hablar en portugués porque no sé hablar español, entonces voy a intentar hablar lentamente. En primer lugar, yo gustaría agradecer el convite, la oportunidad de estar aquí, agradecer a Alada, a Rit, al Gped, al NETS y a los colegas que están aquí hoy, a Lía, a Manuel, a Daniel y a Nébio. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Yo voy a compartir aquí mi presentación, solo un segundín. Esta es mi presentación y la idea es discutir aquí el 5G en un contexto más amplo, que es un contexto de transformación del capitalismo que estamos experimentando en las últimas décadas, que es el proceso de digitalización. Y como 5G impulsiona y puede reconfigurar, que es el proceso de digitalización del 5G impulsiona y puede reconfigurar, que es el proceso de digitalización. Y ahí voy a tratar, si es posible, si yo tengo tiempo, quiero hacer consideraciones de orden, ya políticas, económicas, sociales y las perspectivas para América Latina. A partir de esto, para que podamos comenzar a discutir estas consideraciones gerales, necesitamos hacer brevemente una exposición de lo que es el 5G, esta quinta generación de sistemas de telecomunicaciones móveis, para que podamos tener en cuenta sus características gerales. Entonces, el 5G se trata de una nueva rodada de renovación de infraestructura de telecomunicaciones. Ya hemos tenido distintas generaciones y cada una de ellas trae atributos nuevos a los sistemas de telecomunicaciones móveis. Lembrando que desde el 4G, las redes móveis son la principal vía de acceso a Internet del mundo. Entonces, esta tecnología es una tecnología central para la vida contemporánea. Y la diferencia del 5G es que él fue pensado, su diseño, su estructura es planejada para que él sirva, no apenas en la punta de los consumidores, en la punta del nuestro uso cotidiano de Internet, pero que él sirva a sistemas industriales y que él sirva a un proyecto que voy a llamar aquí, que es el proyecto de mediación digital de todo, que es el proceso que estoy hablando aquí de aprofundamiento de la digitalización. Entonces, él tenía tres características centrales. Desculpa. El aumento de la velocidad de conexión, que es lo que esperamos en general, cuando tenemos una nueva tecnología de telecomunicaciones. Perdón, estoy un poco duele. Este aumento de la velocidad de conexión va a ser brutal, lo que va a permitir, por ejemplo, aplicaciones que hoy no son suportadas. Vamos decir, uso de realidad virtual, realidad aumentada en distintos cenarios. Entonces, la velocidad es muy rápida, él consegue que esto sea normalizado, que sea difundido, este tipo de aplicación. Só que no es solo un aumento de la velocidad de conexión. Tenemos dos otras características que revelan este desenho y esta intencionalidad del 5G a este proyecto en general, que es el proyecto de digitalización de todo, que es la conexión ultra confiable de baja latencia. Lo que quiere decir esto? Quiere decir que la conexión, la chance de caer de la conexión, de ser desconectado, es casi nula. Y a baja latencia significa que el pacote es entregue en un tiempo casi real, casi inmediato. Eso significa que van a ser posibles misiones críticas. ¿Qué son misiones críticas? Son misiones donde la vida puede ser comprometida, caso sea desconectado. Vamos pensar aquí en una cirugía remota, delicada. Vamos pensar en un vehículo autoguiado. ¿Cayó la conexión? Bateó. ¿Cayó la conexión? 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 ¿Cayó la conexión, la conexión? está encima del 5G, inclusive desde el punto de vista de mercados, nuevos mercados, nuevos ramos de acumulação de capital, y cómo esto es importante en la disputa intercapitalista y interestatal. Estoy hablando muy rápido, está dando para acompañar? Perfeito. La tercera característica del 5G es la conexión massiva entre máquinas. Esto es, esta nueva arquitectura, que ya voy a discutir más abajo, pulverizada, del 5G, permite un gran volume, una masa crecida, sustancialmente, de dispositivos de baja potencia y bajo costo, que sean acoplados a redes de telecomunicaciones, o sea, a redes de telecomunicaciones va a dar suporte a una masa de dispositivos digitales mucho mayor. Esto aquí se coloca, a gente puede pensar directamente en Internet das Coisas, que ya existe, que es incipiente, que es principalmente cámara de vigilancia, porque hay un montón de promesas, un montón de cosas lindas que van a ser feitas, pero en la práctica, cuando a gente habla de Internet das Coisas, a gente está hablando, o grosso, es cámara de vigilancia, de los aparatos represivos de Estado, de corporación doméstica, pero, en fin, fecha paréntesis. Entonces, va a permitir dar un boom, dar un gaso en este proceso de qué? De digitalización del mundo físico. Vamos trabajar aquí con la idea de que a gente está entrando en una segunda onda de modernización baseada en las tecnologías de información y comunicación. Y esta segunda onda tiene, en 5G, su base material adecuada. La primera onda de modernización, vamos decir, la ocurre en general desde los años 90 hasta hoy, pero más o menos desde los años 90, donde la Internet se difusa significativamente, se hace ganar atracción con acceso a Internet, y comienza a se tener queda en los precios de dispositivos electrónicos, los computadores van siendo más baratos, en los años 2000, los celulares, los smartphones, recientemente. Entonces, a gente tiene una primera onda de modernización que es basada en la difusión de dispositivos cuya función originaria primaria es comunicación e información. Entonces, a gente tiene computador, tiene smartphone, el objetivo imediato, la función imediata de ellos, es comunicar y procesar información. Esta segunda onda que a gente está viviendo, que a gente está entrando, começa en la base de 4G, pero el 4G no fue pensado para ella. ¿Qué es esta segunda onda? Es colocar capacidades de comunicación e información en objetos cuya función primaria no es comunicación e información. Entonces, estamos hablando de la digitalización del mundo físico, estamos hablando, sei lá, de la digitalización de la geladeira. Es una función secundaria. Entonces, el 5G va a aparecer como una estructura pensada para dar basión a este proceso de digitalización de las estructuras productivas, de la infraestructura urbana, de las estructuras tradicionales, está en la esfera domiciliar, ¿cierto? Entonces, usted tiene que implementar la implementación de semiconductores, que son chips, sensores, actuadores, memoria, procesador, los objetos, los más triviais, que adquirem capacidad de procesar y conectar. Entonces, es de eso que estamos hablando. Entonces, en práctica, estamos hablando que esta infraestructura se coloca como el pilar de una segunda onda de modernización basada en la TIC y que pretende substituir toda esta gama de bens de consumo que estamos hablando, para dotarlos de capacidades comunicacionais e informacionais, o que paréntesis para ecología, para ecossistema, para a questão ecológica é uma catástrofe. Mas a gente sabe que é assim que capitalismo se renova. Ademais, o 5G, para fazer isso, ele tem uma arquitetura pulverizada. É o quê? Você vai ter uma série de pequenas estações de base espalhadas sobre a infraestructura urbana, o tecido produtivo, que garantem esse suporte massivo aos dispositivos, a difusão da digitalização. Nesse processo, o 5G, nesse desenho de arquitetura pulverizada, ele redefine uma rede de telecomunicações, ela tem sua rede central e a rede de acesso por rádio, que é uma rede periférica. A rede de acesso por rádio é, através dela, que os dispositivos se conectam. Cada dispositivo tem um chip transmissor de radiofrequência. Essa radiofrequência é captada, então, pela rede de telecomunicações. Certo? O que acontece é que, até o 4G, a parte de processamento mesmo da informação, do conteúdo da informação, dos dados que estão viajando, era feito só pela rede central. A rede de acesso por rádio era só uma porta de acesso, de entrada. Com o 5G, a rede de acesso por rádio, que era só uma porta de entrada, começa a processar a informação também. Isso significa que o conteúdo da comunicação é suscetível, ele vai estar mais aberto dos dados à rede de acesso por rádio. Bom, parece muito técnico isso que eu estou falando, mas é importante por quê? Porque, ao mudar esse desenho, a Huawei e a China, que estavam na rede de acesso por rádio, que era uma coisa menos importante, e os Estados Unidos, que tinham só o centro na rede, isso muda, porque agora os Estados Unidos não têm a rede de acesso por rádio, ela era secundária, ela agora virou importante. E o conteúdo da comunicação é sensível agora também a essa parte do rádio. E a China estava bem posicionada aqui, ou seja, a gente mudou o desenho técnico e, a partir disso, você mudou a relação de poder entre os players na cadeia, de produção na infraestrutura. Então, os Estados Unidos que abriram mão de ter essa rede de acesso por rádio, que era assim, ah, é periférico, isso é secundário, vamos focar nas competências fundamentais, vamos focar na parte sensível, viram, de certa forma, agora, bambeados numa puxada de tapete, porque a rede de acesso por rádio agora é crítica. E quem está ali é a China. E aí a China tem a melhor tecnologia, a China tem os custos de produção hoje mais baixos, a China tem capacidade produtiva em escala, maior capacidade produtiva, e a China se colocou aqui. Isso não é pouca coisa, gente. A gente está falando que isso aqui é um pilar desse novo projetão da mediação digital de tudo, certo? Então, a parte sensível. Então, a Huawei é líder em capacidade de fornecimento, em preço, em tecnologia. Os Estados Unidos não têm uma sequer empresa que faça esse equipamento da rede de acesso por rádio, do 5G, e as alternativas à China e à Huawei são um mix de produtos de empresas europeias, Nokia e Ericsson e da Samsung. Vou só mostrar rapidamente aqui, esses são dados de 2020, a gente vê aqui que mesmo com as funções, em 2019, não foi suficiente. A Huawei continua dominando o mercado de equipamentos de telecomunicação e receitas, né? Em segundo lugar, em terceiro, o Nokia e Ericsson, que combinadas têm o mesmo tamanho da Huawei, a ZTE, que é outra, da chinesa, e a Cisco, que é uma americana. Então, nesse mercado, os Estados Unidos não estão bem posicionados mais. Certo? Então, vamos seguir aqui. Tá? Isso, de cara, né? Acho que, assim, dada a centralidade dessa infraestrutura, né? Para o capitalismo digital, né? Para os novos ramos de acumulação, coloca que não é só uma questão de custo, não se trata apenas de quem pende mais barato ou não. Certo? É uma questão também de segurança nacional e de poder. É uma questão, como eu já mencionei para vocês, de criação e reconfiguração de mercados. Criação é o quê? Todas aquelas novas aplicações que eu coloquei. Mas também tende a reforçar um processo que já está em curso. Que processo é esse? Conforme a digitalização se espraia pelos setores da economia, as grandes empresas de tecnologia começam a entrar em novos mercados e disputam com seus incumbentes tradicionais. Então, a gente vê isso acontecendo no mercado de carro, de automobilístico, a gente vê isso acontecendo no que antes não eram mercados, mas estão se tornando, como educação e saúde, que eram antes serviços públicos. Então, a gente já vê esse processo das big tech se entranhando e disputando distintos setores. O 5G vai aprofundar esse processo. Então, aqui já chama atenção outra coisa, que se o 5G puder na implementação. E a China tinha o projeto e tinha a ambição de ser a primeira a implementar nacionalmente de forma mais rápida do que todos os outros países. Para quê? Para tirar vantagem de todos esses mercados que estão por cima. Também, ao ampliar o processo e o escopo da digitalização, isso também rebate na criação de massas de dados. Quanto mais atividades são acopladas e digitalizadas, mais dados você cria. E se a gente está falando que o 5G vai abrir novas aplicações, significa que eu estou criando dados de natureza qualitativamente novos. Não é dado só sobre transação bancária, sobre GPS que já existem. São dados sobre outros tipos de interação social, outros tipos de atividade econômica que vão surgir. Ou seja, se está criando novos big data e a gente sabe que o big data é fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial. Inteligência artificial tem que ser treinada para cada ramo de atividade específica. Então, quem sai na frente do 5G tende a ganhar vantagem também no desenvolvimento da inteligência artificial. Veja que a gente está falando do 5G, mas essa concorrência não pode ser pensada, dissociada das demais tecnologias. Isso é um empilhamento de tecnologias que co-evoluem, que uma condiciona a outra. Certo? Então, se posicionar aqui, tem impacto para baixo, tem impacto para cima no sistema tecnológico do ponto de vista da integração dos mercados. As perspectivas para a América Latina, além disso, além de dar uma vantagem na AI, também, ao aprofundar esse processo de digitalização, também carrega ao mesmo tempo, tendências que são contemporâneas no capitalismo, aprofundam essas tendências que a gente vê nas últimas décadas, que estão vinculadas ao aumento do controle social, por meio do capitalismo digital, à vigilância, ao upgrade tecnológico dos aparatos de repressão estatais, à precarização do trabalho, que a gente sabe muito bem, com a pandemia, ficou bem explícito, não era só o processo de urbanização, mas o que é o home office, a jornada de trabalho infinita que a gente tem, a preparação, o tempo de trabalho, o lazer, então, tende a fortalecer essas tendências que já existem. Então, as perspectivas na América Latina, elas devem ser lidas nesse contexto mais amplo do processo de digitalização, no qual, esse contexto mais amplo, o 5G-C pretende pilar. Vamos seguir aqui, então. Já coloquei, então, que essa concorrência deve ser vista à luz do moderno sistema industrial e de uma infraestrutura de alta tecnologia que, na prática, é um pacote tecnológico dessas tecnologias que dependem em uma das outras, cujo desenvolvimento de uma condiciona e propulsiona o desenvolvimento das demais. E deve ser visto nessas distintas dimensões, econômicas, já o político, de controle social, de políticas públicas, porque a gente está falando também da digitalização do governo e a gente está vendo hoje, nas nossas próprias universidades, como a digitalização do nosso trabalho, do ensino aprendizável, etc., abre espaço para o posicionamento de grandes firmas multinacionais, das plataformas, dos provedores, então, a gente vê também um processo de privatização por dentro dos serviços públicos que estão colocados, padrões, agora diretamente no mercado global, para as grandes empresas de tecnologia. E, na China, em particular, o 5G é explicitamente colocado assim, enquanto parte de uma concepção integrada do que são as novas infraestruturas de alta tecnologia. Certo? Então, o Partido Comunista Chinês chama de as novas infraestruturas o quê? A infraestrutura de 5G, a inteligência artificial, os servidores para a Big Data Center, que se a gente fala mais e mais atividades são digitalizadas, estão aconfladas na internet, a rede de telecomunicações móveis se criam mais e mais dados, você precisa de mais e mais servidores, por isso tudo anda junto. E internet industrial, no caso da China, a crise do coronavírus colocou para o Partido Comunista Chinês que a saída é o investimento em novas infraestruturas, e no aprofundamento da digitalização. Então, como resposta à crise econômica, que não ficou grave lá, que não se manifestou em crise sanitária, que nem, por exemplo, no Brasil grave, que lá foi contido, eles falaram que vão investir nessas novas infraestruturas via parceria público-privada com as grandes empresas de tecnologia, Alibaba, Alibaba, T-Cent, Huawei, como o quê? Papel macroeconômico, destabilizar a taxa de crescimento e para aprofundar a transformação industrial, manufatureira, já que a gente diz que o 5G promove isso. Eu acho, bom, vamos tratar um pouco de geopolítica, de segurança nacional. O que o 5G coloca em questão? Aqui eu vou fazer um diagnóstico meu e depois eu quero ler para vocês qual que é o diagnóstico americano e qual que é o diagnóstico chinês das questões geopolíticas associadas ao 5G. Então, o 5G coloca em questão o quê? O aprofundamento e a difusão dos sistemas internacionais de vigilância das grandes potências, redefinindo suas fronteiras. Se a gente está falando que mais e mais atividades serão digitalizadas pelo 5G, a gente também está falando que esses são novos canais de vigilância, novos canais de produção de dados. Então, você tem... E outra coisa, como aumenta a produção de dados, você vai precisar de mais cabos de fibra ótica, certo? Para passar todos esses dados. Isso significa que você tem não só a colocação de cabos de fibra ótica dentro dos territórios nacionais, como você tem que aumentar os cabos de fibra ótica submarinos para a travação ao grande volume de dados. Então, a gente está falando do quê? Tem que trocar rotador, tem que trocar suíte, que são as estações de base que vão ter que ser trocadas para o 5G. Tem que botar mais cabos de fibra ótica, botar mais cabos de fibra ótica do submarino. Na prática, a gente está falando que a gente vai renovar e, na medida que renova, você retresce a geografia global do sistema de comunicação. Certo? Você tem novas estações de base e novos cabos. E isso está em disputa. O próprio desenho da rede global por onde os cabos vão passar. Você não está desenhando só os sistemas nacionais de telecomunicação. Você está desenhando também como ele se acopla. Certo? Então, você aprofunda e difunde esses sistemas internacionais de vigilância. Você tem uma nova arquitetura global da rede de comunicações e novas esferas de coleta de dados. Essa nova arquitetura global é um dos altos que tem existido nos Estados Unidos. Por outro lado, você tem um segundo ponto, que é a afirmação da infraestrutura civil crítica como alto central dos altos militares. Isso aqui não é novidade, não está acontecendo por causa do 5G. E muita coisa que estou falando aqui não é que é novo e está acontecendo por causa do 5G. Tende a ser reforçado, tende a aprofundar. Então, a infraestrutura civil crítica, sistema de energia, sistema de telecomunicações, eles já são alvos das estratégias militares, do pensamento militar, da defesa e do ataque. Isso já é fato. Isso já acontece no nível inclusive mais elementar das tecnologias da informação e comunicação, que são os próprios semicondutores. Você pode colocar cavalo de Troia na fabricação de semicondutor. Os Estados Unidos têm um programa de produtores certificados. O setor militar americano só compra de determinados produtores, porque pode ser comprometido na fabricação. Então, você já tem isso. Só que isso fica mais crítico porque, se a gente postula que todas as atividades vão ser digitalizadas, governamentais, urbanas, industriais, domiciliares, vão ser digitalizadas e acopladas à rede de telecomunicações, o que acontece se você derruba a rede de telecomunicações? Ela se torna um sistema dos sistemas, para o sistema urbano, para a rede elétrica. Então, ao lado do sistema de energia, o sistema de telecomunicações passa a adquirir um papel central na operação das economias e sociedades modernas. Certo? E, mais recentemente, eu até vi que a própria China saiu com uma série de diretrizes de segurança para as suas infraestruturas e fios críticas. Então, saíram documentos para plantas nucleares, saíram documentos para termoelétrica, saíram documentos para proteção das telecomunicações e de tudo, de todas as infraestruturas e fios críticas. Então, ela se torna um alvo e a rede de telecomunicações particularmente é algo crucial na operação cotidiana das sociedades. Então, o diagnóstico de que a infraestrutura de telecomunicações coloca questões de segurança nacional não é só dos Estados Unidos, mas também é da China. Eu vou passar rapidamente por isso. Tá? Qual que é o diagnóstico americano? O diagnóstico americano, e aqui eu vou colocar para vocês, eu tirei... Esther, desculpa. Cinco minutos, né? Cinco minutos, né? Tá certo. Qual que é o diagnóstico americano? O diagnóstico americano é o seguinte, isso aqui eu tirei a ordem executiva que o Trump fez para colocar a Huawei na lista de entidades americanas. Tá? Ok. Ou seja, as entidades proibidas de comercializarem com entes americanos, entidades americanas, sem aprovação do governo. Tem que ter uma aprovação do governo. Tá? Então, os Estados Unidos falam o quê? Bom, a Huawei, as ETA e outras empresas têm links muito próximos, ainda que informais e obscuros, com o partido do Estado. Portanto, elas vão ser vetores da atuação e dos imperativos do Estado e seus objetivos militares. Por isso, por que não é privada completamente, é um privado fake, segundo eles, né? Por isso, coloca em risco. Vamos ver quais os riscos, né? Os riscos são explorar vulnerabilidades nos serviços de comunicação e informação, né? Que armazenam e comunicam vastas quantidades de informações sensíveis, facilitam a economia e sustentam a infraestrutura crítica e serviços vitais de emergência. Né? Então, eles dizem que a aquisição e uso irrestrito desses produtos poderia colocar ameaça à segurança nacional, mas também à política externa e à economia dos Estados Unidos. E a China? Fala o quê? Bom, não são só os Estados Unidos que não querem produtos chineses na sua infraestrutura civil crítica, porque os chineses também não querem tecnologia americana e a sua infraestrutura civil crítica no governo. Eles têm até as suas tecnologias seguras e controláveis e eles buscam expurgar tecnologia estrangeira do seu sistema financeiro, do seu governo, certo? De infraestruturas críticas. Então, isso aqui vai mostrando para a gente a hipocrisia clássica que é que são as relações interestatárias, né? Porque um falar, mas a gente não... A China reclama, não, mas a gente só quer suprir serviços, não faríamos uma coisa dessa, mas eles também não querem os americanos. Eles, na sua infraestrutura. Então, para a China, de acordo com as medidas de revisão de cibersegurança, quais seriam os riscos de ter equipamento estrangeiro na sua rede de telecomunicações? Seria a infraestrutura para funcionar? Seria vazamento, perda, corrupção ou remoção de volumes de dados grandes para o exterior? Ameaça de segurança na cadeia de fornecedores? E eu destaquei em preto aqui o que, de fato, está acontecendo, o que os Estados Unidos estão, de fato, fazendo. Comprometimento da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, incluindo a possibilidade de comprometimento devido a fatores não técnicos como política, diplomacia e comércio. Isso é, a cadeia de fornecimento da China hoje está toda travada, não é? Da Huawei. Eles impediram não só que empresas americanas vendessem, mas que empresas de terceiros países usando tecnologia americana vendessem para a Huawei. Então, é uma tentativa diminuir por baixo pelos semicondutores o sucesso em cima. Eu vou tentar resumir aqui muito rapidamente, porque eu não cheguei nem na metade da minha apresentação. O que a China, então, está tentando fazer? Ela está tentando assumir a posição que os Estados Unidos tinham nas décadas iniciais da internet. A internet surge nos Estados Unidos, portanto, todas as comunicações inicialmente entre Brasil e Argentina tem que ser mediada, passar pela infraestrutura, suítes internacionais dentro dos Estados Unidos, do Brasil, para ir para a Argentina. Isso significava que quando os americanos grampeavam suítes em seus próprios territórios, eles grampeavam a comunicação do mundo todo. E o que a China está tentando fazer é assumir esse papel que os Estados Unidos tinham. Vou ler aqui o que a China Telecom diz. A China busca construir uma infraestrutura transnacional de rede centrada no país, objetivando construir uma autoestrada informacional global com a China no seu centro. E isso dá a tal da vantagem de campo que a NSA tinha, certo? Vantagem de campo doméstica, que é essa coisa de grampear uma estação de base no seu território e grampear as comunicações mundiais. E os Estados Unidos faziam isso em parceria. Gente, isso tudo está no Snowden, sabe? Isso tudo está nas revelações do Snowden. Que eles exploravam parceria com a AT&T, com diversas outras empresas privadas americanas, para grampear essas comunicações internacionais e fazer coleta massiva de dados. Então, a questão, e com isso eu vou concluindo, a questão é o seguinte, não é que a Huawei tenha limites com partido Estado, porque no capitalismo contemporâneo as empresas de autotecnologia se sustentam e dependem do Estado, nos Estados Unidos, na China, em qualquer país que tenha que tenha alguma ambição tecnológica e não interessa se é pública, se é privada, se é estatal, elas têm aliança com seus Estados nacionais e elas avançam, sim, seus objetivos militares. Isso foi provado nos Estados Unidos, embora a China diga que não faz. Essa é a natureza do jogo, que os Estados Unidos já fizeram. Se a China não fizer, ela está perdendo espaço, está perdendo oportunidade. Então, acho que, do ponto de vista da América Latina, é o seguinte, a gente não tem como garantir a segurança dessas infraestruturas, infelizmente, porque precisa de um programa endógeno, regional, de desenvolvimento tecnológico, certo? Não interessa se receber da China ou dos Estados Unidos, a gente não tem como garantir o jogo, o jogo é esse, a disputa é essa. E aí, portanto, se a gente não tem como garantir que nenhum, porque a gente não tem supridor próprio, não faz sentido expulsar o supridor em particular porque estão em segurança nacional, porque já não tem soberania nisso. Então, o que faça o menos custoso e que faça o mais rápido possível também, porque não tem como, a não ser desenvolvendo essa tecnologia endogenamente. Bom, eu tinha várias outras coisas para colocar, mas eu já explorei meu tempo. quem sabe nas perguntas e respostas eu consiga trazer outros elementos. Muito obrigada e desculpa se eu acabei falando rápido no final das contas. Obrigada, Esther. Muito interessante a exposição, a verdade, me quedam alguns pontos superinteresantes, como, bueno, esta, digamos, este desdoblamiento da tecnologia de quinta generação tanto em termos geográficos e territoriales, no? Em quanto a lo que são a provisão de material para os semicondutores, mas também o reparto dos cabos de fibra óptica, mas também tem um aspecto normativo que implica outra visão, outra divisão geopolítica, e também tem um aspecto da infraestrutura de dados, como se vai desdoblando a tecnologia de 5G em todos estes aspectos. E, depois, se há tempo, poderíamos enfocarnos um pouco mais na questão da questão de Latinoamérica, porque é muito interessante esta questão da necessidade do desenvolvimento endógeno latinoamericano para fazer frente a esta disputa internacional de maneira que sirva a nossos países. damos passo agora, se les parece, a exposição do Dr. Manuel Gonzalo, para depois escuchar os comentários do Dr. Blinder, e mais tarde finalizar con qualquer consulta ou pergunta que haja por parte do público. Manuela, te escuchamos, gracias. Bueno, muitas gracias, Nevia. Bueno, para mim é um grande placer compartilhar este espaço tanto con todos, con todas tanto Daniel que veníamos pensando desde Rí algunas actividades y con Esther que nos conocemos desde Rí ou desde outros espacios pero siempre a mi vengo siguiendo la tesis de doctorado de Esther digamos este tema a mi me parece una referencia así que para mi é un gran placer compartir mesa con Esther así que bueno un gusto y gracias a Lada también por el espacio a Lía por estar siempre dispuesta en este tipo de actividades bueno un poco coordinamos con con Esther de tratar de dividirnos un poco ella presentar la discusión más general de 5G y yo tratar de avanzar en algunas cuestiones más puntuales en dos países que estuve tratando de investigar un poco más que tienen que ver con India y con Brasil y como aparece esta discusión de 5G de hecho a mi si bien venía leyendo cosas y demás pero la discusión del 5G y su relevancia me pareció estando en India que en los diarios de India estaban como muy fuerte la penetración de Huawei digamos como India con su sector de telecomunicaciones iba a enfrentar este desafío el sector de telecomunicaciones en India bueno me ha sido algo menor pero también son dos países de gran magnitud entonces el sector de las telecomunicaciones en estos dos países si bien digamos entran en el marco de la disputa más general entre China y los Estados Unidos como bien sí disculpame el micrófono se está escuchando un poquito entrecortado no sé si es a ver ahí se escucha bien ahí se escucha perfecto ¿se escucha mejor? sí sí bueno entonces voy voy por acá entonces digamos un poco estuve trabajando en algunos artículos principalmente enfocados en digamos en contextualizar esta discusión un poco para el sur con casos como India y como Brasil y ahí digamos aparecen también algunas cuestiones particulares que tiene que ver con básicamente como usted marcó bueno acá lo que está sucediendo es que está emergiendo una infraestructura asociada a un proceso mucho más amplio de digitalización y digamos la emergencia de esa infraestructura es un momento muy particular porque obviamente condiciona el proceso de desarrollo de infraestructuras y de todo lo que viene asociado a la misma entonces me parece como digamos en el marco que él estaba marcando me parece que para una mirada desde el sur tiene que mirar que bueno efectivamente esto digamos esta infraestructura está emergiendo se trata de una infraestructura que va a ser eminentemente global en la cual obviamente está la disputa de fondo entre China y los Estados Unidos pero las decisiones que se tomen en este momento de emergencia en términos de quiénes van a ser los proveedores de cómo se van a fijar los estándares de quiénes van a ser los que administran la red va a dejar digamos por así decirlo dependencia del pasado entonces digamos un primer momento que me gustaría focalizar es este momento de emergencia de hecho si uno mira digamos las licitaciones de 5G en Brasil arrancaron digamos este año en China arrancan también este año el año que viene o sea estamos en un digamos para el sur digamos incluso para el centro si bien digamos obviamente hay más desarrollo es un momento digamos de emergencia donde se están haciendo las primeras licitaciones públicas de 5G sí Manuel perdón perdón que siga insistiendo capaz que si te alejas un poquito sí ahí se escucha bien porque cuando te acercás es como que se acopla y se corta bueno voy desde acá me regalo dos minutos más en compensación no voy a tratar de acelerar esto un poco ya lo estuvo marcando Esther si me digamos me gustaría poner digamos el 5G como bien marcó Esther es una fase mucho más potente en un proceso de mucho más largo plazo que tiene que ver con las telecomunicaciones móviles inalámbricas en donde ya tuvimos digamos en los 70 el 1G 2G 4G claramente esto es importante marcarlo si me parece novedad porque vamos a ver que en las redes de 3G y 4G de Brasil de INDE de los principales países ya Huawei está instalada y eso marca una primera dependencia del sendero para el desarrollo posterior incluso de 5G y de 6G que China ya está implementando con 6G claramente digamos y como se marcó anteriormente digamos 5G ni que hablar de lo que podría ser 6G tienen el uso civil y el uso militar muy implicados como bien marcaba Esther digamos esto tiene implicaciones productivas comerciales pero también tiene implicaciones de defensa y seguridad nacional es por eso que se convierte y se ha convertido en un tema central de la política exterior de todos los países las embajadas de China y Estados Unidos y como hoy salió una noticia en Argentina la disputa de 5G empieza a ser un tema central para las embajadas y para la política exterior de los países del sur esto a su vez obviamente en términos materiales se ve reforzado por el aumento en las conexiones de los smartphones de las computadoras sin cable de los flujos de video entonces toda esa masa de información que se necesita procesar necesita un soporte y una estructura mucho más fuerte y el 5G es un poco el que viene a cumplir ese rol ahí aparecen como tres activos críticos dentro de esta infraestructura que tiene que ver con la fibra óptica con los semiconductores y con las torres y los equipos me parece que esos tres elementos conforman el parque tecnológico y son esos tres segmentos donde más se da la disputa en torno al 5G yo estoy tratando de ver un poco desde una lógica de paradigmas económicos con algunos aditivos en el sentido del cual por lo general la literatura no chupeteriana si bien digamos en este caso con Carlos de Pérez o Freeman reconocen la idea claramente está marcada la idea de la acumulatividad global de esta tecnología tal vez el elemento geopolítico que el 5G adiciona no está tan presente entonces tratar de conjugar esa literatura que trata en ese proceso más de largo plazo con competencia interdatal entre oligopolios que como marcó Ester digamos es una disputa que está mezclada digamos ha estado y oligopolios que van juntos se escucha muy entrecortado capaz que si apagás la cámara bueno se puede porque es el micrófono que no pareciera que no funciona pero hoy te escuchábamos bien por eso me llama la atención probemos con la cámara apagada bueno dale avanzo un poquito más y acá digamos un poco también con digamos tanto en China como en Estados Unidos digamos las telecomunicaciones para los Estados Unidos fueron digamos un elemento central del posicionamiento de los Estados Unidos en términos internacionales desde la década del 70 desde el Silicon Valley las telecomunicaciones son un eje central del poder norteamericano con lo cual es en ese marco más general digamos que se inserta el 5G y es en ese marco más general que la disputa se está dando y si bien como bien marcó Esther en China está avanzando a pasos muy fuertes esa dependencia del pasado esas capacidades que tienen los Estados Unidos principalmente acumuladas en semiconductores pero entendiendo digamos lo que representan las telecomunicaciones para el capitalismo contemporáneo yo entiendo que no es un liderazgo que los Estados Unidos va a ceder y a buscar ceder de manera muy fácil dicho esto lo que sí lo que sí en paralelo lo que sí vemos es que China está en un proceso de fuerte crecimiento digamos en términos de inversiones acumulación de capacidades etcétera en general en telecomunicaciones y en particular ya enfocado en 5G con Huawei como punta de lanza pero también con CTE con CZ y digamos con distintas distintos desarrollos en donde digamos claramente esta disputa aparece bien marcada y se manifiesta digamos en esto que marca una de las últimas firminas de Esther que tiene que ver con esta guerra diplomática judicial que un poco empieza Trump pero ya antes había algunos digamos algunos obstáculos que se despertaban a Huawei en los Estados Unidos y que se va a reforzar ahora vamos a ver cómo Biden digamos actúa en esta línea en términos de semiconductores esta digamos es una información digamos que no es tan precisa digamos es difícil encontrarle y demás digamos ya hay mucha variabilidad pero sí como tendencia general lo que vemos es que crecen las capacidades y las empresas en Corea en Taiwán y en China por ejemplo MediaTek es una empresa de Taiwán Qualcomm y Intel son empresas de los Estados Unidos Samsung Coreana o sea hoy la diputa en torno a semiconductores tenemos empresas de los Estados Unidos empresas de Corea y están creciendo las empresas de Taiwán y de China con una tensión muy fuerte entre Taiwán y China justamente en el sector de semiconductores en particular también como usted lo marcaba esta infraestructura para desarrollar esta infraestructura la fibra óptica es central y por eso también se trata de un proceso evidentemente global porque la fibra óptica va a conectar a distintas regiones del mundo lo que estamos viendo también es una base importante de los proyectos de Huawei de desarrollo de fibra óptica si bien toda la base como hablaba Esther de fibra óptica es dominada principalmente por empresas de los Estados Unidos cada vez más hay proyectos de Huawei en términos de desarrollo de fibra óptica en Brasil por ejemplo es muy importante este desarrollo entre Fortaleza y Camerún que conectó digamos un cable transatlántico de desarrollo de fibra óptica lo vemos que también Huawei está avanzando en distintos países del mundo en el tendido de la fibra óptica esto se va digamos lo vemos en los diarios permanentemente se manifiesta en un desdoblamiento y de expresiones cruzadas digamos desde Chile por parte de Estados Unidos y de China principalmente con Estados Unidos buscando restringir la presentación de equipos Huawei para 5G en distintos países y ahí es interesante ver cómo se van posicionando los distintos países del mundo en torno a las restricciones que aplican o no aplican sobre sobre Huawei por ejemplo digamos hay un grupo hay un grupo de países que digamos conocidos en relaciones internacionales como los 5 ojos digamos que son como los aliados de Estados Unidos Australia Canadá Nueva Zelanda y Gran Bretaña que en principio empiezan a comportarse más fuerte en términos de restricciones en torno a Huawei Japón en particular ha prohibido los equipos los equipos Huawei Alemania por su parte en Europa todavía no prohibió pero ya adelantó que va a crear centros de control para ver si existen digamos vulnerabilidades en el sistema de los equipos Huawei por su parte por su parte digamos también vemos otros países como Rusia por ejemplo que avanza muy fuerte en incorporación de equipos de Huawei en África en particular Huawei ha avanzado en Genia en desarrollo de distintas redes y acá por ejemplo este es el un mapa digamos de de cómo se va conformando esta red y esta también digamos son porque las restricciones no son a todo o nada sino que empiezan a abrir digamos con distintos grises en torno a restricciones los rojitos son los países en donde Huawei ya ha avanzado con algún tipo de desarrollo de la red de implementación de la red de 5G y los azules son los países en donde Huawei está restricida así como Japón como obviamente Estados Unidos como Australia digamos países en donde la influencia de los Estados Unidos es bien fuerte bien ahora ya avanzando los casos más de India y de Brasil en el caso digamos de de India digamos esta discusión en un contexto muy particular de digamos incremento en la tensión militar con China esto digamos hay que siempre tenerlo en cuenta en el caso de India y en un acercamiento digamos geopolítico económico y militar con Estados Unidos desde la caída del Nudo de Berlín esto se manifiesta en relaciones en términos de energía nuclear defensa el sector de TIC real estate y esto digamos bueno la inserción que tiene la diáspora India en los Estados Unidos en particular en el Silicon Valley hace que la conexión en términos de telecomunicaciones sea muy fuerte para para los Estados Unidos el Índico es un espacio central si esto viene siendo así desde Clinton y lo fue con Trump y aparece que va a seguir siendo con Biden él digamos el grupo de países que los Estados Unidos viene posicionando en esa zona es el Quad hay que ver digamos los avances que el Quad termina teniendo pero en particular en materia de telecomunicaciones después de China India tiene el potencial de ser el mercado uno de los mercados más grandes del mundo hoy en India hay 500 millones de teléfonos móviles con gran potencial de crecimiento en términos de consumo de datos es uno de los países que más datos consume en el mundo entonces eso posiciona a este mercado tanto en términos de mercado como en términos geopolíticos en un actor relevante al igual que a su medida lo es Brasil la discusión sobre el 5G ha permeado hay distintos documentos distintos foros distintos proyectos de investigación que se están avanzando en torno al 5G y las principales digamos los leilones solicitaciones para la apertura del proceso del 5G están previstos para 2020 2021 ahora volví a meterme a ver si habían salido se prevén que en este 2021 a pesar de todo lo que es COVID aparezcan las licitaciones en torno al 5G esta es alguna de las prensas en India como es la disputa por el 5G ahora bien aparece digamos desde el sur mirar este tema aparece con algunas con algunas particularidades por un lado digamos la heterogeneidad estructural que presenta India y en particular que en qué se ve en telecomunicaciones que hoy por hoy India no tiene empresas consolidadas para la fabricación de teléfonos por ejemplo smartphones ni de equipos de telecomunicaciones en términos de fibra óptica al interior de India vemos que hay un trazado mucho menor que lo que tiene Estados Unidos lo que tiene China esto limita digamos el desarrollo del 5G incluso hay déficits hoy en día sobre la cobertura y la calidad del 4G y todo lo que son importaciones desde China en particular de equipos de telecomunicaciones ha venido creciendo muy fuerte esto digamos coloca digamos a India pero digamos en general o a los países del sur en una posición vulnerable en particular o digamos de menor autonomía por así decirlo en particular respecto a Huawei si bien ha habido distintas declaraciones del gobierno indio y demás lo cierto es que ya hay equipos de Huawei operando en la red de telecomunicaciones de la India y eso en concreto tiene un costo si hoy prohibimos a Huawei las operadoras tendrían que expulsar los equipos de Huawei hay una dependencia del pasado que salir de esa dependencia del pasado es muy costosa para superar lo mismo sucede en Brasil en donde toda la red de 3G y 4G en buena medida no toda pero fue desarrollada por Huawei entonces si hoy intento prohibir a Huawei para las operadoras representa un costo importante que son una de las que se están oponiendo en parte a esta revisión a su parte la empresa estatal de telecomunicaciones que podría ser un actor que inicie este desarrollo de manera más autónoma hoy principalmente se está orientando a el tendido de 4G en la zona rural y con algunos déficits en términos de financiamiento y capacidades no parece ser la que va a encarar el proceso de desarrollo de 5G en la India ¿sí? entonces ¿quiénes aparecerían como los actores dinamizantes o los que tienen intereses en desarrollar el 5G en la India? bueno las empresas privadas de telecomunicaciones que están operando en India bueno hay 4 o 3 o 4 empresas principales y las empresas han firmado ya distintos acuerdos con Nokia con Intel con la India se van dividiendo pero en particular bueno acá es como los equipos de telecomunicaciones como las proveedoras de telecomunicaciones India tienen o no tienen equipos de Huawei y vemos que hay un mix digamos por ejemplo la propia empresa estatal tiene un 40% de equipos de Huawei ¿sí? ya en su red eso digamos me parece que es un es un elemento muy importante tener en cuenta para el desarrollo y en particular me parece importante hacer un foco en una que es Geo Platforms que es uno de los grupos más fuertes de la India es casi el principal conglomerado de la India como todos los grupos de la India digamos son conglomerados que están diversificados en distintos sectores son grandes grupos que tienen actividades en distintos sectores este grupo en particular por ejemplo es muy interesante ver que arranca el sector de steel después se diversifica el sector petróleo gas en los 2000 entran en bueno descubren yacimientos de gas entran en industria alimentaria de seguro de infraestructura petrolera de cine o sea hoy básicamente Reliance tiene tiene penetración en casi todos los sectores económicos en India en el 2010 en particular adquiere Infotel Broadband Services que es una proveedora de 4G y se mete a partir de los 2010 una agresiva digamos estrategia para penetración en el sector de telecomunicaciones acá por ejemplo en el 2020 el año pasado declara que ya tiene desarrollos autónomos en materia de 5G en particular compra una empresa bastante interesante dentro de India que había avanzado en desarrollo de telecomunicaciones y el año pasado en pleno COVID cuando digamos la crisis digamos de COVID estaba marchando GEO avanza en una serie de inversiones cruzadas de capital de procesos de capitalización donde grandes empresas de los estados de las telecomunicaciones de los Estados Unidos capitalizan a GEO en particular por ejemplo Facebook entra y se queda con el 10% de GEO platforms distintos fondos de private equity de los Estados Unidos y de los Estados Unidos también capitalizan a GEO y en julio de 2020 entra Intel entonces lo que lo que se empieza a conjugar es la estrategia de GEO de penetrar en este sector de desarrollar capacidades con capitalización y en parte tecnología de las empresas de los Estados Unidos recordemos para posicionar la discusión que estamos hablando de uno de los mercados potenciales más importantes del mundo después de China y Estados Unidos y acá bueno esto es como refleja la prensa digamos por así decirlo la alianza entre GEO y Facebook esta es una de las noticias que salió hace poco que Google está trabajando para desarrollar un smartphone en conjunto con GEO entonces lo que lo que ahí podemos ver es una un imbricamiento muy fuerte entre capitales norteamericanos y los grandes grupos de los de India entre comunicaciones y en particular en el desarrollo de 5G esto un poco voy a retornar después lo que sí tal vez marcar que parecería estarse consolidando un modelo de desarrollo de 5G que no está siendo liderado por las empresas estatales sino que está siendo liderado por los grandes grupos privados en particular GEO en alianza con empresas norteamericanas esto refuerza los vínculos casi que estructurales diría entre Silicon Valley y los sectores de comunicaciones de India eso viene reforzándose ya desde hace tiempo y en materia de 5G parecería ser que la punta de lanza para el desarrollo de 5G en India sería este grande grupo GEO en alianza con financiamiento y tecnología de los Estados Unidos bueno uno podría preguntarse obviamente tiene implicancias geopolíticas India podría aspirar a un desarrollo más autónomo en torno a 5G y existe margen para algún tipo de modelo híbrido de 5G para los países del sur porque ahora vamos a ver que en el caso también de Brasil este déficit que marcábamos de empresas de semiconductores empresas de telefonía que puedan avanzar en estos desarrollos también aparece en Brasil y estamos hablando que Brasil e India son dos de los principales países del sur o de las periferias o de las semiperiferias como lo pongamos entonces bueno ¿cuál es el grado de desarrollo autónomo o cómo se puede desarrollar el 5G en países que no tienen grandes jugadores a controlar para desarrollar este sector? En el caso de Brasil bueno con digamos el acercamiento con China digamos desde la década de los 80 estuvo muy centrado en términos de cooperación en aeroespacial pero a partir de los 2000 lo que aparece y esto es un tema de política exterior también importante es que China se posiciona como el principal socio comercial de Brasil en términos de venta de soja de petróleo y minerales a fin a fin de los 90 y de todos los 2000 Huawei entra fuerte en las certificaciones brasileñas y empieza a crecer a desarrollar la red en particular buena parte de la red de 3G y 4G fue desarrollada por Huawei vemos que hace un par de años termina hacer este desarrollo de conexión de fibra óptica entre Brasil y Camerún con lo cual para Huawei Brasil es un mercado sumamente relevante a su vez también hay presencia de las nórdicas Ericsson Nokia como proveedoras de la red de 3G y 4G en Brasil por ejemplo acá vemos las distintas operadoras y vemos que hay un panorama mixto de las nórdicas y equipos de Huawei algunas más volcadas hacia Huawei algunas más volcadas hacia Ericsson Nokia etc aquí hay algunas cositas de política también digamos detalles de política exterior que en particular ¿qué me gustaría destacar? que a pesar de a pesar de por ejemplo de que el gobierno de Bolsonaro ha mantenido hay alguna por así decirlo estructural en que afecta de 5 estados con China entonces empieza a haber conflictos al interior de los estados en términos de cómo se alinea los países en esta disputa más general entre China y los Estados Unidos también aparece un dato relevante que tiene que ver con la dependencia de Huawei y ya está en la red de Brasil tanto de Brasil como de India ¿sí? Entonces ¿cómo hacer para bloquear una empresa que ya está y en donde el desarrollo de esta tecnología en muchos casos podría implicar por ejemplo un parche en una torre de 4G que ya está instalada ¿sí? también al igual que en el caso de India al igual que en el caso de Argentina las primeras licitaciones que se están desarrollando ahora digamos el año pasado en este año y por ahora tanto ni en Brasil ni en India si bien ha habido declaraciones y demás Huawei finalmente está prohibido o sea Huawei no digamos en principio no está prohibida para participar en estas licitaciones bien un poco para 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 cerrar me parece muy importante digamos en época que la discusión está mucho más centrada en lo informacional que la cuestión de 5G digamos si bien obviamente tiene el componente informacional lo distintivo es es una infraestructura ¿sí? es una infraestructura diferente ¿sí? y el dominio de esa infraestructura ya digamos una cosa digamos obviamente esa infraestructura posibilita el manejo de los datos pero hay algo bien material con el 5G hay que tener las torres hay que tener la fiesta óptica y el que tenga las torres y la fiesta óptica va a controlar los datos eso por lo general lo veo muy difícil ahora hay una discusión sobre industria 4.0 lo que es digamos lo lo distintivo del 5G es que acá hay una infraestructura que es nueva sobre esa infraestructura se van a montar y se están montando distintas instituciones distintos paquetes de datos pero hay que tener esa infraestructura y eso es algo material diferente que aparece y está jugando y que genera unas ciertas potencias como bien lo marcó tanto de uso militar como de uso en términos de negocios en ese contexto general Brasil e India son centrales y en particular me gustaría marcar algunos interrogantes para pensar el tema dada la heterogeneidad estructural que aparece en el sur global en las periferias digamos ¿cuál debería ser la prioridad para el estado? debería ser invertir en 5G o ampliar la cobertura del 3G o del 4G yo sé que no es una decisión de blanco o negro pero es una decisión a pensar yo creo que en buena parte por ejemplo me parece que en Argentina el estado digamos se está retirando y deja que los privados avancen con los desarrollos de 5G bueno eso tendrá alguna implicancia en términos de fuente políticos ni en Brasil ni en India hay proveedores nacionales de semiconductores ni de equipos de torres y ni que hablar de fibra esto claramente bueno reduce los grados que se puedan pensar para esta fase de paradigma y en otros países del sur el panorama es aún peor en términos de grado de capacidad entonces bueno esto parecería indicar que en el sur global o el sur global sería un adoptante pasivo de esta nueva fase de paradigma no hay jugadores públicos muy fuertes que estén jugando acá y si aparecen algunos grupos como Geocardt bueno ¿qué espera de estos grupos? ¿se puede construir con estos grupos mayor autonomía? ¿se puede enraizar este paradigma a través de estos grupos? es una pregunta que queda a su vez la cuestión de la dependencia del sendero Huawei ya es parte de la red de telecomunicaciones y como bien marcaba Esther además su propuesta de financiamiento de precios es mejor que la cualquiera que tiene en el mercado entonces frente a eso es muy difícil por así decirlo en términos materiales competir contra eso ¿sí? después en términos más estructurales es claro creo que digamos la dinámica del capitalismo contemporáneo está girando hacia bueno el Indo-Pacífico hacia como queramos ponerle hacia Pacífico ¿sí? sin embargo Estados Unidos mantiene disposiciones de liderazgo tanto en lo militar en lo tecnológico y en lo financiero esta disputa entre Estados Unidos y China puede abrir un poco más de espacio para negociar digamos en un esquema más híbrido de redes más híbridas existe margen para tener por ejemplo mayor transferencia de tecnología mayor transferencia de conocimiento financiamiento ¿sí? o sea hay espacio para una tercera posición digamos en el 5G en particular también en términos técnicos esto de las redes híbridas si vamos a un a un sendero en donde va a haber tanto equipos de Huawei como equipos de Ericsson de Nokia en la misma red ¿qué implicancias tiene tener una red híbrida en términos de equipo? porque parecería ser que en el sur va a ser híbrido entonces ¿esta hibridez del sistema implica alguna alguna cuestión de mayor o menor autonomía de mayor o menor grado de desarrollo tecnológico? bueno ¿cómo se van a enfrentar los sistemas de innovación del sur en esta disputa? a través por ejemplo de patentes regulaciones estándares Alemania por ejemplo abrió un centro de investigación para potenciales backdoors en equipos Huawei algún tipo de desarrollo es posible pensarlo en el sur o es algo que queda muy lejos ¿sí? es posible pensar en transferencias tecnológicas de qué tipo ¿sí? ¿qué rol paca la compra pública? a su vez el famoso Lizfrog ¿sí? que podría aparecer con una tecnología que ya está desarrollada ¿sí? aparece o sea ¿es posible que el 5G te permita a las estructuras productivas del sur aumentar su productividad reducir la brecha o el 5G va a reforzar los procesos de perifelización que ya existen en el capitalismo contemporáneo y si bien yo me focalicé en la construcción de la infraestructura claramente atada a esta infraestructura hay implicancias en por ejemplo lo que era llamada economía de plataformas digamos ¿qué jugadores podrá ver si no podemos desarrollar infraestructura? ¿podremos desarrollar jugadores que jueguen en economía de plataformas? ¿que traten de manejar los datos? ¿se puede llegar a ese mix? ¿y cómo por ejemplo articular con jugadores como es el caso de geoplatforms que digamos tienen interés tienen ciertas capacidades y articulan a nivel internacional para desarrollar el 5G pero todos sabemos digamos que también tienen su juego propio cómo lograr articular por así decirlo con los grupos nacionales para que se desarrollen más autónomos así que bueno nada esto son algunas de las más que nada preguntas que una agenda digamos que surge para el sur pensé que podría complementar un poco la gran presentación de este así que bueno gracias muchas gracias Manuel muy interesante y en tiempo y forma incluso a pesar de las de las pequeñas interrupciones por los problemas del micrófono súper súper interesante sobre todo esta cuestión de la posibilidad de explorar dinámicas mixtas con todas las derivaciones de seguridad en el sur global este bueno yo me gustaría darle paso a los comentarios del doctor Linder que seguramente tendrá comentarios muy interesantes para esto y posteriormente dependiendo del tiempo que nos quede vamos a hacer aunque sea una pequeña ronda de preguntas ¿sí? Daniel hola buenos días gracias voy a hacer unos breves comentarios voy a tratar de ser muy sucinto con algunas notas que tomé a lo largo de las exposiciones muy interesantes de Esther y de Manuel que digamos presentan y abren un debate que es súper actual y que por supuesto vale la pena discutirlo no solo desde el punto de vista de la economía sino de la política global porque de alguna manera u otra está imprimiendo cambios o problemas que sin duda van a tener o tienen algún impacto sobre nuestras sociedades y en primer lugar también quiero comentar para no redundar en lo expuesto que voy a tratar de hacer unos punteos con algunas preguntas o críticas o comentarios a modo de que de última puedan responder o que queden como incógnitas para resolver en otra actividad similar o en un paper que quizás hagamos no sé en fin en primer lugar con respecto al 5G la presentación de esta actividad lo plantea como una disputa entonces yo la primera pregunta que haría la palabra geopolítica surcó todas estas exposiciones es hay realmente una disputa de qué naturaleza es esa disputa porque acá está planteada con una disputa global y tiene un impacto en el sur global especialmente en nuestros países también Manuel entendí incluye India en ese sur global un impacto muy fuerte ahora es una tecnología emergente en un contexto planteado como una disputa de poder entre dos potencias principalmente principalmente potencias no es que no hay pero principalmente de dos potencias Estados Unidos y China o sea que técnicamente 5G es igual a competencia de poder o sea la tecnología la está planteando como una competencia de poder o sea tienen una visión muy realista de las relaciones internacionales en cuanto a que la tecnología está jugando un rol preponderante determinante a la hora de de esta competencia entre estos dos Estados entre estas dos potencias Esther planteó que el 5G trae digamos la cuestión de la digitalización de toda la economía de toda la sociedad y la potenciación de esa digitalización que trae esta innovación del 5G y que tiene consecuencias geopolíticas va a decir Esther que la infraestructura en telecomunicaciones va a redefinir las relaciones entre centro y periferio básicamente o sea que técnicamente esa competencia por la tecnología como excusa de las grandes potencias va a influir en nuestros territorios y por lo tanto en nuestra infraestructura en nuestros negocios por lo tanto en nuestras sociedades y por lo tanto la va a redefinir entonces con esta visión realista nos 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 obligaría entiendo yo dice Esther plantea que tenemos que tener una mirada de elección de elección racional entre dos actores dos poderes u otras empresas distintas digamos por ejemplo las europeas asociadas a por ejemplo a Estados Unidos bueno después una cosa importante que está en Manuel también pero empiezo por la exposición de Esther que plantea que 5G va a permitir utiliza esa palabra Manuel también lo utilizó va a permitir va a generar eso quiere decir que todavía la tecnología como tal no está no está difundida no existe digamos de manera tal que genere todos los impactos que están ustedes los dos pero bueno estoy ahora hablando de la exposición de Esther no está totalmente difundida con el sentido chumpeteriano por ejemplo del texto que menciona Manuel sobre bueno digamos la innovación en base a la destrucción creadora ¿no? todavía no está difundida todavía no generó esos cambios que se están proyectando es un potencial un potencial que suscitó un montón de documentos y notas periodísticas así incluso discursos de políticos muy importantes o parlamentos o instituciones que han dicho acá hay algo hay algo importante que tenemos que analizar entonces una pregunta sería cómo medir todo esto si todavía no tiene el impacto que los especialistas que advierten sobre este impacto va a tener o sea cómo cómo me y fundamentalmente me preguntaba si no es importante para escribir estos documentos porque en definitiva quien describe desarrolla no sólo digamos desde la neutralidad técnica por así decirlo en la cual uno plantea bueno esta es la tecnología que va a producir esta esta y esta innovación que va a radicalizar por completo la forma que nos relacionamos con el mundo bueno qué intereses tienen los actores que escriben eso tienen un interés además del digo además del poder de por ti con esta visión realista si no la podemos complejizar un poco cuáles son los actores económicos ¿no? son sólo esas empresas hay otras otros sectores de la economía que se podrían ver afectados por esta radical digamos transformación que se plantea va a suceder en definitiva todo esto también digo no estoy diciendo que no va a suceder yo creo que tiene un potencial muy importante las telecomunicaciones de los 90 principios de los 2000 son muy importantes pero pienso por ejemplo hablando de tecnología fundamentalmente vamos a remitir por ejemplo a la tesis de Nevia los 60 la tecnología nuclear la tecnología nuclear en los 60 se planteaba panacea que iba a acabar con un montón de problemas del mundo digamos la parte de uso civil bueno ¿cumplió con esas promesas? bueno no sé está bueno verlo hoy a la distancia lo cierto es que la tecnología nuclear hoy digamos que vista como como lo que fue digamos no sé la idea de modernización la idea de desarrollo de todos los países como lo venía prometiendo generó una transformación evidentemente ¿sí? ahora fue la que la que se planteaba está bueno compararlo se me ocurrió compararlo mientras escuchaba a Esther por ejemplo bueno después en la exposición continúa ella hablando de seguridad nacional de poder de mercados de reconfiguración digitalización y control social vigilancia que son todos los planteos que obviamente están asociados a consecuencias de el potencial que tiene esta tecnología ¿sí? y me pregunto digo ¿eso no es una visión muy fuerte planteada desde por ejemplo solamente un ejemplo desde ciertos sectores de los Estados Unidos que pueden estar digamos criticando al igual que digamos no es la única vez ni con el único tema pero las cuestiones de libertades las cuestiones de libertad de expresión la cuestión de derecho a la privacidad etcétera que desde un punto de vista muy liberal se quiere desde los Estados Unidos como críticas hacia la política china la forma de reacción política china que es distinta a la de los Estados Unidos digo esto no no está siendo ahora más con el 5G ¿no? pero no está siendo utilizado como como discurso de la política de Estados Unidos contra la política china por esto más teniendo en cuenta el contexto del virus por ejemplo que también lo mismo pasan a fíjense la primera etapa de cómo se llegó al control de la pandemia en China con el uso de la tecnología también ¿no? y había siempre si miramos los medios que planteaban noticias sobre cómo se controló hablaban de autoritarismo de hiperpresencia del Estado del sistema scoring y bueno hay una serie de noticias que surgieron muy importantes al respecto bueno cómo juega el rol del 5G en este contexto bueno la cuestión justamente de también de que plantea Esther muy bien de las grandes potencias entonces digo en ese sentido estaría bien mirarlo como competencia de grandes potencias en el cual ambas dos están tratando de redefinir la producción las fronteras la la infraestructura y las reglas de juego ¿no? bueno está copiando evidentemente la ¿qué rol juega el 5G? pregunto en todo esto yo también como discurso de una tecnología que todavía no está totalmente difundida en la etapa del texto del primero de los textos schumpeterianos que cita Gonzalo después después bueno la cuestión del negocio de las cadenas globales de valor de la expansión hacia el resto de globo el tema de de las telecomunicaciones que es muy importante pero que eso también me refiere a por ejemplo a principio de la década del 2000 que ese debate de la hipersecuritización de la violación a la privacidad y demás ya estaba cuando el 5G todavía no estaba por ejemplo con la guerra contra el terrorismo después de los sustentados del 11 de septiembre en el cual toda Europa todo Estados Unidos se llenó de cámaras de vigilancia la NSA tenía un rol preponderante bueno todos recordarán incluso documentales que surgieron al respecto bueno ¿qué rol juega? ahora el 5G reemplazando todo eso digo el 5G se plantea como esto pero esto ya estaba de alguna manera bueno ¿qué innovación trae? bueno y más también teniendo y actualizándolo con la era Trump que al final de todo China termina siendo un digamos un competidor estratégico para los Estados Unidos así que esos son mis comentarios para la exposición de Esther con respecto a la exposición de Manuel que plantea la discusión de 5G en India y Brasil sobre todo me quedo mucho con lo de India pero pienso en esto que plantea de lo mismo la penetración de Huawei la penetración de Huawei en planteada por ejemplo todos los diarios de de la India ¿no? ¿cómo entra todo esto en este país que están en conflicto que tienen algunas algunos puntos de conflicto de ambos países y lo mismo que actores internos domésticos en conflicto digamos por cuestiones de telecomunicaciones y por cuestiones de la infraestructura que tienden a ser un negocio que también bueno vos también Manuel marcas igual que ser en un conflicto global en un conflicto global y planteaste que esta infraestructura en este conflicto global yo pregunto ¿quiénes van a definir esto? ¿y quiénes van a terminar definiéndolo? y lo mismo es potencial porque todavía me parece no está desarrollado es como que hay muchos actores muy interesados en un tema escriben muchas muchos documentos papers inclusive ¿no? y plantean escenarios todavía no plasmados pero que son en el fondo una disputa entre digamos dos grandes actores también Estados Unidos y China y donde hay actores digamos locales que se tienen que de alguna manera también con esta visión bastante digamos de potencias compitiendo acomodarse a los grandes ¿no? entonces Manuel planteaba que se están haciendo justamente las primeras licitaciones públicas con respecto a el 5G bueno ¿qué potencial tiene? digo lo mismo es potencial pero digo ¿quiénes van a ir ganando esas licitaciones? también nos va a decir mucho al final de cuáles son los intereses que están plasmados aquí pero no contentos con esto perdón también Manuel mencionó algo que solamente lo comento porque me llama la atención de este debate en general que es el 6G no terminamos de hablar del 5G porque todavía no fue globalmente desarrollado expandido y amesetados la la curva que tiene que surgir supuestamente de otra tecnología que va a ser disruptiva etcétera que ya estamos hablando del 6G entonces acá me parece que hay algo de vuelta no estoy diciendo nada nuevo de lo que empecé a decir pero hay algo más que está atrás de toda esta disputa tecnológica que quizás no es una disputa tecnológica ¿no? quizás no sea solamente eso o no sea eso no sé preguntas o sea a los expositores ahora claro Manuel dijo esto es un tema central para las embajadas de todo el mundo bueno claro sí porque es un tema político perdón que dé una parte de una respuesta que creo que diste bueno pero ¿cuál sería ese interés? digo no sé yo iba a terminar hablando de Argentina en 10 segundos pero bueno me adelanto digo ¿cuál sería el interés para Argentina? ¿a quién le vas a dar el negocio? si vos mencionaste empresas privadas el Estado tenemos ARSAT digo bueno nada ¿quién? ¿cómo? ¿para qué? bueno Manuel mencionó paradigmas socioeconómicos paradigmas global y esta competencia interestatal por bueno la infraestructura de telecomunicaciones nuevas de 5G que justamente está o estaría o va a modificar completamente hablando de geopolítica la organización política territorial incluso cómo concebimos el espacio por la velocidad que tiene la transmisión de datos que planteaba ser por la capacidad de transmisión de datos y por los datos no nos preguntamos nada digo por los contenidos digo ¿qué hay todo atrás? bueno entonces pregunta ¿quiénes controlan la tecnología? Huawei o las empresas de telecomunicaciones gastelco locales o son los estados digo a donde vaya esa disputa por el 5G los estados a donde se vende esta infraestructura tienen o mejor dicho van a tener algún control o participación en el negocio de desarrollo local donde esta tecnología se aplica pienso en distintos modelos de negocios las dos visiones fueron también con un fuerte componente en la economía pienso en parte de la tradición argentina de algunos sectores estratégicos en particular estos ustedes dos lo consideraron como estratégico en Brasil también hay algo de esto también por supuesto pero pienso el modelo no sé CONEA por ejemplo en el cual hay una idea de participación local no solo en CONEA pero digo ¿hay alguna idea de todo esto? ¿o cuál va a ser el rol? porque digo yo te vendo la infraestructura y no tengo ninguna capacidad para desarrollarlo entonces estamos hablando quizás de un mundo centro-periferia en el cual es mucho más marcado en el mapa y la periferia queda relegada a medio consumidor de datos de infraestructura y ya está o sea una periferización de la periferia y la India y el rol frente a China y los Estados Unidos también como pregunta a Manuel ¿India es periferia? ¿O India es un mercado en potencia? porque digo claramente hay mucha gente se puede vender digamos mucho ¿no? o se proyecta desde India como una potencial no solo mercado interno sino para afuera ¿no? digo en los 2000 ahora no estoy tan actualizado pero en los 2000 India se decía va a superar he leído cosas que decía India va a superar a China por determinadas cuestiones ¿en qué está este debate? y en relación a el 5G en particular si es que hay algo y para ir cerrando entonces una pregunta a Manuel también sobre el modelo híbrido del 5G ¿no? del desarrollo autónomo que quizás tiene que ver con lo que había dicho anteriormente de la base local y digo ¿qué pasa para países como Argentina o Brasil? eso es lo que me interesa en definitiva sobre el control de la tecnología no la compra llave de mano sino el control de la tecnología y también el control de la circulación de los datos digo teniendo en cuenta un montón de cosas que se paran de todo esto ¿no? retrospectivamente a mí me gustaría para cerrar entonces mirar qué pasó como pasó con lo nuclear ¿no? qué pasó con el 5G dentro de 10 20 años hablar de discutir todo esto en una nueva mesa ya con una pantalla imaginándomela en tres dimensiones o conectados así en la matrix discutir qué pasó con el 5G en esta disputa y qué rol finalmente cumplió no solo en las transformaciones sino en la competencia global no sé lo que haya sucedido en ella entre Estados Unidos y China es todo por mí doctora Vera bueno muchísimas gracias Daniel bueno ahí tienen bastantes preguntas si quieren las pueden pueden contestar si eligen contestarlas o hacer un comentario y para finalizar yo después les voy a hacer algunas de las preguntas del público ¿sí? ¿les parece? respuestas digamos no muy extensas así tenemos tiempo de hacer una ronda de preguntas y contestarlas gracias ¿quien quiera puede empezar está está difícil difícil porque colocó varias ordens de preguntas que son fundamentales a mi ver y agradezco mucho al Daniel por levantar esas bolas ahí porque acho que tocó en puntos que son chave en la discusión yo voy me extender un poco y voy voy a volver aquí ¿estás viendo esas cores diferentes aquí para você tener todas esas atribuciones de 5G que yo falei ¿cuáles necesitas hacer renovación completa de la red de telecomunicaciones tanto rádio quanto centro en un momento se está en un periodo de transición se tiene una red mista que es 4G más una parte de 5G entonces en un momento la mayor parte de los países que está implementando o 5G solo tiene un amarelo que es no stand alone que no es independiente es una mistura de LTE con 5G cuando se renovar toda la infraestructura se abriría esas dos otras cualidades aquí que eso casi no está acontecendo la China está implementando en algún lugar de estudo y los Estados Unidos tienen un proyecto de implementación nacional de toda la red pero por en cuanto no es solo esto aquí y obvio hay ese aspecto que el Daniel colocó que es un aspecto que no es solo de las grandes potencias mas es de todas las grandes empresas de tecnología de vender un futuro maravilloso como si problemas sociales problemas políticos fossem resolvidos por medio de la tecnología que es un solucionismo tecnológico que es un que viene para abrir mercado y vender y crear demanda por consumo entonces creo que el tiene total razón en decir que la tecnología no es neutra sabemos que continuamos en el capitalismo aunque muchos llamen que ya otro modo de producción estamos en el capitalismo y en el capitalismo era cortado por oposición entre clases sociales y tenemos la tecnología en gran medida se desarrollando para intensificar la jornada de trabajo se desarrollando para aumentar y cuando digo control social digo de eso también control sobre el proceso de trabajo si a gente pegar autores marxistas de tecnología y el propio Marx a gente va a ver que grande parte de las inovaciones o grande parte de la historia de la tecnología también es la historia del capital apertar el trabajo del capital intensificar la jornada de trabajo es solo a gente buscar no Harry Braver es solo a gente buscar de novo a gente vai ver que a parte do desenvolvimento tecnológico é o desenvolvimento do capital contra o trabalho e a gente vê também que essas tecnologias elas também são tecnologias de vigilância isso daí eu acho que está patente para todos nós quando a gente sabe que a gente usa celulares que retraçam nosso caminho o dia inteiro onde a gente foi são dispositivos de monitoramento é disso que eu estou falando de controle social certo não estou falando a associação controle social estímulo não fui eu que fiz né o social credit score e outra também estou falando aqui eu deixei claro que a gente está colocando o 5G ele tem que ser lido num processo mais geral um processo de transformação digital da sociedade várias tendências que eu falei aqui elas não emergem do 5G certo mas o 5G ele não cai num raio céu azul ele cai numa sociedade polarizada ele cai numa sociedade onde você tem esse processo de digitalização que muda a sociabilidade que muda a economia que muda o trabalho como ele ele entra como propulsor disso exatamente porque não é neutro né e aí eu acho que do ponto de vista da guerra e você tem razão aqui que tem muito potencial que é muito potência que eles vendem demais eles sabem vender o peixe deles e tal se o 5G vai trazer isso tudo ou não se vai ter veículo autoguiado ou não é uma questão outra questão é que se os estados se prepararem para isso se os estados entenderem que tem esse potencial já é suficiente para afetar a preparação para a guerra e a preparação para a guerra e a guerra também são importantes tanto quanto então se existe essa leitura e essa percepção dos estados a importância que eles colocam no 5G é suficiente para deslanchar a concorrência independente de você ter o veículo ultraespacial guiado sei lá das formas até porque tem vários aí a gente sabe que fala muitas das notícias que tem saído por exemplo só veículos autoguiados você tem um humano lá que fica o tempo inteiro vendo se vai dar certo ou não a gente não sabe qual é o grau de interferência dessa pessoa então eles prometem demais sempre prometeram demais e você tem absoluta razão nisso eu acho assim que essas tecnologias da informação e comunicação são tecnologias de guerra e de vigilância está na própria gênese delas certo de onde elas emergiram do setor militar americano seja a internet que vem da da DARPA lá DARPA NET seja os semicondutores né e que elas são tecnologias de vigilância internacional é imperativo que quem está que acesse todo cidadão do mundo deveria ter acesso e conhecer o teor das revelações do Snowden porque o que eles falam que a China vai fazer é o que eles fizeram documentado ao longo das últimas décadas serviço e aí se a gente pega uma perspectiva realista e a gente viu que essa infraestrutura foi utilizada foi alavancada de tal forma de conferir vantagem de a política política econômica se o outro tem condição de ter essa infraestrutura por que que ele não faria? Porque ele preza pela soberania dos outros países a China vai construir uma relação com a América Latina que é benigna tem gente que não tem isso eu não acho que seja isso acho que é concorrência interestatal intercapitalista sobre controle social eu queria falar um pouco mais sobre isso que aí eu acho que é uma leitura que vai da questão da digitalização eu tinha um slide sobre isso eu acho o seguinte que as TIC elas viabilizaram o processo de quebra do espaço tradicional de trabalho no paradigma anterior no modelo fordista você tinha grandes conglomerações de trabalhadores o chão de fábrica e etc grandes escritórios então tem mais isso as TIC elas permitem a pulverização do trabalho no domicílio na rua ver o Uber ver uma série de serviços que são exercidos na rua então aquele gerente que você tinha da fábrica o gerente que você tinha do escritório quem vai cumprir o papel do controle social inerente ao espaço de trabalho são essas mesmas tecnologias que se colocam aí para isso então a gente vê que a governança algorítica é inclusive intensifica mais ainda a jornada de trabalho intensifica ainda estende a larga jornada de trabalho estão falando de tendências clássicas descritas aqui por marcas do capital que é digital é digital mas não é tão novo assim é capitalismo ainda a gente vê na China nos Estados Unidos no Brasil na América Latina uma tendência a precarização do trabalho associada a essas tecnologias o aumento das desigualdades sociais e sociedades desiguais assim são uma bomba relógio como se segura uma sociedade desigual assim com mais repressão com mais controle do Estado e esse é o ponto essas tecnologias elas vêm para dar um salto de qualidade no braço do recibo do Estado para segurar essas sociedades tão desiguais e por isso que eu digo que quando a gente fala internet das coisas vai ver a fatia do mercado do que se vende internet das coisas é câmeras de vigilância se a gente está falando que o 5G é um treco que eles pretendem que vai suportar tudo quanto é tipo de dispositivo são todas novas vias de coleta de dados são todas são a profunda esse processo isso nos leva ao ponto então aqui esse controle social não é específico à China esse controle social é específico ao novo espaço de trabalho que a gente vive a quantidade de câmeras de vigilância per capita é maior no Reino Unido e nos Estados Unidos do que na China 5G vai segurar isso mais ainda certo? então o que a China está fazendo de controle social é replicar e avançar e levar para frente o que já existe nos países capitalistas desenvolvidos então não tem uma diferença de natureza propriamente aqui né? então isso coloca o seguinte só para confluxar na parte da América Latina isso coloca duas questões na América Latina eu acho que aqui não tem dúvida que o processo é ao tempo da periferização cada nova rodada tecnológica mais distante a gente fica mais periférico a gente fica e a economia digital tem tendência a monopolização inerente dos efeitos de rede então isso tende a ser magnificado né? e o segundo ponto é ok então e se a América Latina desenvolvesse sua própria tecnologia do 5G suas próprias plataformas né? em primeiro lugar eu só quero lembrar o seguinte isso aqui continua sendo capitalismo não cabe em todo mundo infelizmente é esse o sistema excludente que a gente vive olha lá nem Japão nem Alemanha tem a tecnologia do 5G eles não têm são 3, 4 países que tem não cabe em todo mundo não dá pra cada país ter um supridor civil isso é impiável tem que ser outra sociabilidade essa aqui o jogo é a concentração e vamos supor que a gente fizesse então a América Latina faz e tem essa tecnologia pra quê? pra criar esse mesmo espaço de trabalho? pra criar uma sociedade de repressão de alta tecnologia? pra aumentar a jornada de trabalho então acho que tem que trazer a questão de classe aí também aí eu acho que isso pra finalizar leva a questão que o Daniel falou a tecnologia não é neutra e aí se a gente quer a emancipação dos povos latino-americanos a gente precisa de outro tipo de desenvolvimento tecnológico com outra finalidade obrigada graças Esther Manuel olá bom espero que se escute eu vou fazer um comentário no sentido de que talvez uma mínima direção com Esther no sentido de que ojo que digamos o desarrollo de estas redes no no reforço do poder do Estado sino no reforço do Estado nacional sino que tal como estão dadas reforçam a penetração de outros actores sobre a rede nacional con o qual digamos depende de que estemos falando então a vezes reforçam o poder do Estado a vezes reforçam a vulnerabilidade nacional se você tem a rede manifestada por outro actor con o qual digamos só para marcar uma diferença depende de que estados me parece que reforçam o poder dos estados que tem na rede que tem na rede no resto dos estados reforçam ciertas como bem aí sim marcaba Esther reforçam redes de periculação frente a outros estados então digamos só para marcar e não creo que todos os estados coloque de a mesma forma e no mesmo lugar frente a esta rede depois frente ao comentário de daniel também claramente se mexla a promesa como bem marcaba Esther por assim dizer o material lo que sim me parece que em termos concretos esta infraestrutura se desenvolve em termos bélicos da um digamos da um qual aí há interesse dos estados e como importante é a preparação para a preparação para o potencial para aí não há dúvida que se desenvolve em termos de capacidade de manejo de drones de capacidade de manejo de volumen de dados é diferente então agora bem sobre isso se monta seguramente o negocio a ideologia a ideia de que todo o que vem vai ser necessariamente positivo e isso é finalmente o negocio dos capitales privados que como bem como bem eu acho que as duas exposición estuvo marcada me parece que não é tampouco tão fácil desprender ao capital privado dos interesses estatais com o qual há uma imbricação nesta competência entre estatais entre capital e privado bom não tem que falar em Huawei não tem que falar com as empresas americanas de Silicon Valley então esses dois niveis me parece que estão misturados sim para assim dizer coincido em que para o consumidor final aparecem como todas potencialidades ou toda ilusão de progresso e isso é o que finalmente talvez está por trás do interesse das distintas empresas estar em estes mercados como pode ser o mercado de india e mais agora sendo mais em particular algumas questões que marcou Daniel aí digamos talvez para marcar algumas contradicções também ao interior do Estado e com os actores do interior do Estado por um por um lado Gio Arians pareceria ser o todo indica ser que é o actor a desenvolver este segmento en india Gio viene digamos imbrincando sus relaciones con capitales norteamericanos desde hace tiempo como todo o sector de telecomunicaciones de la india e aí o que aparece é o seguinte uno dice ah bueno pero entonces india se está yendo con os Estados Unidos e la segunda cuestión é si pero el tema é que india tiene frente a china então digamos esa mediación no é tan simple no é tan lineal e aí sí talvez o que me parece interessante e de ver é o tema das redes híbridas o sea bueno se vos tenés a Huawei tenés a outros equipos eu ainda não tenho resuelto não sei não sei em termos técnicos que implica digamos tener equipos de um e outro talvez Esther pode ter aí alguma visão pero me parece que sí en nuestros países vamos a uma hibridación será que esa hibridación nos dá algum tipo de margem no sentido de que puedan participar actores como vos bien marcabas al SAT este juego bueno ahí dependerá obviamente de las capacidades de nuevo en principio no en términos de semiconductores en términos de equipos no parecería haber capacidades bueno es posible desarrollarlo ahí aparece lo que dice Esther solo tres países tienen capacidades en este juego tal vez para mediar un poco en eso a mí me parece que Alemania digamos va actuar de una manera más intermedia a decir bueno no tenemos actores vamos a adoptar a Huawei vamos a adoptar solamente a Ericsson me parece que en el caso de algunos estados luego van a adoptar algunas posiciones intermedias y tal vez bueno ahí sí coincidir en que claramente cada nueva onda tecnológica genera nuevos nuevos gaps por así decirlo nueva nueva distancia de la frontera pero el sistema capitalista también es eso digamos las fuerzas productivas se desarrollan así ¿no? entonces finalmente tal vez la mesa que dice Daniel de hacer en 20 años la tendremos que hacer en 50 años cuando cuando tengamos el 5G en nuestra red hablando del 8G entre China y los Estados Unidos pero finalmente digamos esa difusión llega el tema es cuándo y cómo pero llega o sea las fuerzas productivas se desarrollan ahí me parece que con explotación con aumento de la divergencia pero las fuerzas productivas se desarrollan bueno nada cierro ahí bueno muchas gracias por la brevedad también les paso algunas de las preguntas también les pido respuestas sucintas una de las preguntas tiene que ver con cuánto puede incidir la nueva ruta de la seda digital en el avance de China en la región latinoamericana en el sector específicamente del 5G otra pregunta dice China dio el plan de incentivos a la producción y la innovación implementado en 2015 bautizado como Made in China 2025 ¿hay algún otro país del sur global que haya dado algo similar o remotamente similar? una tercera pregunta tiene que ver con que si ve posible la asunción de una posición común desde el MERCOSUR respecto a la tecnología de quinta generación en el marco general del enfrentamiento de Estados Unidos China en el tema y o de iniciativas conjuntas de algunos países de ese mercado común al respecto también preguntan para Manuel específicamente el desarrollo del 5G de India asociado a Estados Unidos ¿crees Manuel que necesariamente compromete su futuro a una relación específica con China con respecto a la desconfianza o las mayores prohibiciones? y por último preguntan si existen estudios de impacto en la salud de la profundización de la digitalización que implica la tecnología de quinta generación considerando por ejemplo el aumento de la exposición de la radiación quien quiera comenzar recuerden que tratan de ser resumidos en sus respuestas por favor gracias oi yo voy responder a do andrés que yo acho que yo tengo más condiciones voy a dejar las otras para el Manuel sobre sobre la nueva ruta de la seda en la América Latina en específico no sabería de ser mas posso colocar algunas consideraciones gerais sobre a expansión da China através da ruta de la seda a primera coisa é que a ruta de la seda tem um componente importantísimo que é esse componente digital quando a gente fala que ela é uma infraestrutura que vai ligar etc a gente não está falando só das infraestruturas convencionais da industria da construcción das pontes etc a gente está falando também exatamente dos cabos de fibra óptica das estações de base então ela é um vetor importantíssimo central da internacionalização das big tech chinesas isso significa que na verdade você não tem só esse componente de infraestrutura mas o que vem acontecendo seja das americanas seja das chinesas é que essa expansão ela tende a ser uma expansão de pacotes tecnológicos onde o 5G é só uma parte né então certamente você vai ter acordos de infraestrutura digital vinculada a nova rota da seda que podem ser facilitados né uma vez entrando nesses acordos você pode estar mais inclinado a aceitar os equipamentos chineses mas que tendem a abrir a porta para outras tecnologias basta a gente ver né lá no Equador como que ficou essa disputa entre Estados Unidos e China da venda lá do pacotão deles do sistema de emergência e controle para desastres naturais é sempre assim né para segurança para emergência mas que você tem dois e mais com uma venda de pacotes tecnológicos que passam a se entranhar olha isso se entranhar nas esferas as mais cotidianas e corriqueiras do Estado do Estado enquanto estrutura né a gente vê hoje o processo de privatização das máquinas estatais ao redor do mundo não é só na periferia onde as empresas de tecnologia passam através de seus serviços de dados né veja aí para a contenção da pandemia né as grandes empresas de tecnologia passam a fornecer os dados infraestrutura para a saúde para a educação e você tem uma privatização por dentro do Estado para as atividades corriqueiras estatais isso na periferia é muito pior porque não são né essa privatização é problema em qualquer lugar na periferia e no centro mas na periferia adquire um contorno ainda mais dramático né que é você ter empresas estrangeiras que passam a ser cujos serviços são fundamentais para qualquer operação trivial e cotidiana de gestão do trânsito de gestão de cidade de gestão da máquina governamental a rota da seda certamente é um canal por meio do qual os endereços chineses podem se projetar para ocupar esse espaço que se não ocupar os americanos vão o que não tira a coisa crítica da história que é das máquinas governamentais estar independente de meia dúzia de corporações para funcionar a gestão gestão do dia a dia né então eu acho assim que a questão é uma disputa que a gente vai ver se intensificar entre China e Estados Unidos na venda desses pacotes tecnológicos que passam pela infraestrutura mas não apenas cortito hubo uma que era meio de se havia visto se havia no sur robado algum programa importante diria que não o que sim talvez me parece o caso a mirar como interessante o que o que a Alemanha parece que estaban pensando um centro de controle me parece interessante seguir o caso Alemanha e no caso obvio de India sim digamos vi fundos que se estão implementando vi o tema que se está colocando pero nada o nível de lo que está desenvolvendo China depois Mercosur lamentablemente e isto gera sei que não é simpático e não me gera amigos pero o veo que Mercosur está travadíssimo en todo sentido con lo cual não veo ni cerca de que se pueda pensar en algo conjunto en esta materia seria deseable seria muy deseable pero la verdad es que lamentablemente no lo veo y no me acuerdo y no creo que es eso había una sobre India sobre India lo que te preguntaban específicamente es si el desarrollo del 5G de India asociado a Estados Unidos compromete el futuro de la relación específica con China en cuanto a los términos de la desconfianza y las prohibiciones sí bueno yo eso creo que no lo llegué a mencionar en mi presentación pero el año pasado estaba en la presentación digamos se prohibieron 60 apps chinas en India incluida bueno hubo toda una historia con TikTok con lo cual efectivamente es un área de tensión pero digamos así de modo general yo diría que el sector telecomunicaciones en India lo veo como muy atado a las relaciones con los Estados Unidos esto genera tensiones con China sí pero son las tensiones que existen con China bueno si no hay ningún otro tipo de comentario por parte del resto de que nos acompañan me gustaría darle la palabra de cierre a Lía muy bien muchísimas gracias a todos felicitaciones la verdad que fue una sesión súper interesante creo que las preguntas dan también cuenta de lo que nos dejan pensando entonces mi agradecimiento a los socios que nos acompañaron en la organización y el auspicio de este evento la red argentina de relaciones internacionales y tecnología el grupo de economía política del desarrollo y el núcleo de estudios en economía tecnología y sociedad por supuesto de esos tres actores sociales cabrá estar muy atento de lo que produzcan y esperamos poder replicar las actividades que ellos organizen para de alguna manera continuar con este panel y espero que no esperemos tantos años como decía Daniel para hacer otro panel y seguir discutiendo el tema en todo caso un lujo para nosotros recibirlos muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy nos vemos los que nos